hola y bienvenidos a una nueva reflexión hoy compartiré mis pensamientos sobre el día de la mujer el uso que le ha dado el progresismo al movimiento feminista y terminaré con el modelo de dios para hombres y mujeres en estos últimos años hemos visto cómo las ideas progresistas han ido ganando espacio en nuestro entorno medios masivos y redes sociales han hecho eco de las voces de minorías que con mucho estruendo presentan injusticias y situaciones a lo menos incómodas como si fueran parte de lo cotidiano como si fuese un objetivo del día a día herir sensibilidades específicamente enfocados en grupos que de por sí se sienten marginados en este aspecto esa sensibilidad se ha vuelto un aliciente de lucha bajo la cual estos grupos minoritarios han encontrado un espacio convergente en el progresismo para así desde el plano político incidir en la sociedad de ahí que también en las protestas callejeras se vean representadas variadas ideas que buscan visibilizar injusticias de un modelo capitalista patriarcal que debe ser cambiado por otro tipo de modelo más humano e integrador una de las banderas en el collage del progresismo es el feminismo se viene celebrando con mucha fuerza desde hace unos años el día de la mujer u 8m sin embargo y realmente ese día no se celebra a la mujer ni su rol en la sociedad sino que es una oportunidad más donde es posible protestar en contra del modelo de sociedad que tenemos utilizando ejemplos que más allá de celebrar los avances que se han realizado en favor de la mujer y proyectando a futuro una mayor equidad entre los dos sexos se destacan los abusos históricos incluso a modo de revancha contra hombres que no vivieron en esos tiempos pasados y también se aprovecha de dar rienda suelta a mensajes que celebran la diversidad de género y no a la mujer en sí que promueven finalmente la deconstrucción de la masculinidad los mensajes de connotación negativa hacia lo que es ser masculino son abiertos y directos incluso y curiosamente también desde hombres quienes de alguna manera sintiéndose culpables con su naturaleza masculina buscan ser parte de este movimiento reivindicativo estos son los llamados aliades personas de sexo masculino generalmente esterosexuales que convencidos de la idea progresista de que el hombre tiene privilegios apoyan el cambio social no hace un equilibrio o equidad de sexo como mencioné anteriormente sino que hacia ese feminismo exacerbado que también promueve junto con otras ideas progresistas la llamada justicia social en ese espectro podemos encontrar consignas en contra de lo que se llama el estado patriarcal y contra las iglesias que fomentan el modelo actual de sociedad es decir un capitalismo machista y se presentan a favor de este movimiento ideas como el aborto libre y gratuito paridad laboral específicamente en el mundo político una educación sexual y reproductiva liberal que considere la multiculturalidad de los llamados territorios un estado que considere políticas públicas con perspectiva de género entre otros muchos conceptos algunos bien difusos acá podemos resaltar el hecho de que no todas las mujeres se sienten representadas por estas consignas generando discusiones y sacando a la luz lo pocos sororas que son algunas mujeres incluso deshumanizando las o llamando las sometidas esto se vio mucho en los actos violentos que siguieron del 19 de octubre de 2019 donde por ejemplo una bomba molotov cayó sobre unas carabineras durante una revuelta lo que les causó evidentemente lesiones y las mujeres progresistas no tuvieron declaraciones que condenaran ese tipo de violencia al parecer el uniforme deshumaniza el movimiento feminista es más en esos días se pudo escuchar un cántico pongamos atención por el momento es que esta en un momento es una violencia que tiene una violencia con el gobierno de la ciudad de la ciudad y el municipio de la ciudad y el municipio de la ciudad de la ciudad sumado a estas peticiones y a muchas otras también y de acuerdo también con los expertos que abril boric llegó a la presidencia gracias al voto de los electores jóvenes y al voto femenino ahora último en el encuentro interministerial para las políticas de género del pasado viernes 4 de marzo el presidente electo hizo un llamado a los hombres escuchemos les quiero pedir en particular a los hombres que nos lo tomemos en serio que esto no es una banalidad esto no es una respuesta moderna a demandas identitarias sino que estamos hablando de un compromiso que está en la base de nuestro gobierno el ser un gobierno feminista significa cambiar la manera en la cual nos relacionamos en la cual con la cual vemos el mundo existe un libro del autor francés eric semoa llamado el primer sexo publicado en 2006 donde semoa inicia con el precepto de que se ha ido buscando eliminar los rasgos femeninos en las mujeres y los rasgos masculinos en los hombres desarrolla esta idea durante todo el libro y es muy similar a lo que vemos hoy si vemos las protestas el rol de la mujer no tiene una identidad propia busca una igualdad que solamente desde el punto de vista biológico es inviable por otro lado esta feminización progresista desde lo que se percibe desde las marchas y la llamada lucha callejera al parecer denigra a la mujer más que dignificarla la denuncia del abuso de la mujer en la prostitución en la pornografía y en la trata de blancas no se mencionan entre las demandas progresistas al menos no visiblemente solo se escucha que el estado se tiene que hacer cargo de la mujer y de las que se sienten mujeres con esto me refiero a que la denuncia feminista es algo netamente político no una demanda por una preocupación real del rol de la mujer en nuestra sociedad este aspecto también es evidente en la convención constitucional donde los ánimos progresistas reafirman un feminismo radical y extremo por otro lado la desconstrucción de la masculinidad encuentra espacios amplios en hombres con masculinidades débiles hombres culpables nos están haciendo creer que la masculinidad es mala que es machismo que todo lo que tiene etiqueta de patriarcal es malo un síntoma de esto es lo que indicó el presidente el síntoma de la enfermedad llamada hombre para tratar esta enfermedad se debe buscar una manera nueva de interactuar en la sociedad esto puede ser válido incluso necesario en algunos aspectos críticos pero qué tan favorable puede ser adoptar estas ideas progresistas en el mundo de hoy lo que es virtuoso para algunos es debilidad para otros por ejemplo eeuu al retirar sus tropas de afganistán dejó al descubierto que el feminismo es un fenómeno occidental los talibanes entraron y todos los avances que se alcanzaron en esa materia fueron rápidamente sepultados bajo brutales tratos a las mujeres que quedaron en ese país recientemente en el conflicto de rusia con ucrania se ha redefinido para el mundo progresista la importancia del modelo heteropatriarcal y el rol feminista de la mujer la protesta feminista en estos espacios se acalla al parecer la sororidad y la lucha sólo puede darse en occidente es más este redescubrimiento del rol femenino no impactó en el feminismo local no varió en nada su enfoque ya que nuevamente insisto en que este tema es una manera más que tiene el progresismo de conseguir votos y llegar al poder cosa que en chile ya logró para nosotros que somos cristianos hay un modelo impuesto por dios y existe también la libertad para quien quiera aplicarlo sobre todo en estos días en nuestra sociedad quiero ser explícito en esto los que compartimos la fe cristiana por amor queremos libremente obedecer a nuestro señor y dios y eso nos hace felices entendemos también que la biblia es la palabra de dios y allí podemos encontrar el deseo que dios tiene para la humanidad en ese sentido la le indica que en cristo no hay hombre ni mujer es decir que todos somos aceptos en él sin importar el sexo de la persona dios a través de jesucristo ya nos ha hecho blanco de su amor infinito e insisto otra vez quiere lo mejor para nosotros debido a que cuando hemos creído en jesucristo como salvador y señor de nuestras vidas nos volvemos hijos de dios por lo que como todo padre que ama a sus hijos él quiere lo mejor para nosotros entonces dios quiere que seamos felices y nos indica que el diseño que él ha entregado para la sociedad inicia con la familia para eso existen roles entre el hombre y la mujer roles con equilibrios que en el amor cristiano y bajo una dirección adecuada si se pueden ejecutar llevando a la pareja a ambos a una satisfacción y felicidad este diseño es altamente cuestionado producto de nuestra debilidad como hombres y mujeres pecadores que somos hay hombres que ejercen su masculinidad ofendiendo o maltratando mujeres y extienden estos maltratos y violencia a sus esposas ya quienes supuestamente aman ese no es el rol bíblico del hombre ese no es el hombre que dios quiere también muchas veces las personas confunden el amor con otro tipo de emoción que a la larga los lleva a caer en adulterio en abandono de los hijos y destruimos nuestras familias juntamente con nuestra felicidad sin embargo e insistentemente dios quiere que conozcamos un amor tan grande para que ahora ese amor nos lleve a amar sanamente sin distorsionar la feminidad y fortaleciendo la masculinidad en el marco de la vida cristiana dios le entrega a la mujer una dignidad única que inspira respeto en los hombres y felicidad en las mujeres que es la capacidad de albergar vida en su vientre de procurar los cuidados necesarios a sus hijos y en caso de que no pueda o no quiera concebir hijos le entrega de todas maneras el amoroso cuidado de su esposo es más para las mujeres jóvenes que aún no se han casado o para las que no tienen interés de hacerlo les entrega la propia identidad y distinción femenina la cual las hace totalmente apreciadas para la sociedad el amor de dios distingue a la mujer con su feminidad y la acepta así como es no se trata de hacerlas calzar con un molde sino que puedan rendirse ante el amor de dios quien las ama por lo que son con todas sus facetas y su rol es fundamental en el caso del hombre a éste le entrega la confianza necesaria para desenvolverse con seguridad en todos los aspectos de la vida dios le ha entregado al hombre la responsabilidad de hacerse cargo de la mujer de manera cuidadosa y amorosa lo hizo así en el huerto del edén para nosotros la vara es muy alta ya que el modelo de verdadera masculinidad es jesucristo mismo lo indica también el nuevo testamento a través de un liderazgo protector así como cristo ama su iglesia la epístola de pablo a los efesios indica cómo debe ser el amor de un hombre por su mujer ese amor sacrificial para entregarle lo mejor a ella y presentársela a sí mismo de manera gloriosa y justamente a ese amor intenso y profundo la mujer responde no obligada sino que enamorada en sumisión y respeto esto lo hace porque ella sabe que ese hombre siempre va a procurar esforzarse en hacerla feliz sanamente entonces si pensamos en feminismo usaré una palabra de moda hoy en día pensémoslo con una perspectiva cristiana nos llevará a una paz y cordialidad que nos permitirá vivir felizmente en cada una de las etapas de la vida